No ha sido esta zamba en la tarde Cerrando ya la oración Cuando la luna lloraba Pastillas de plata la muerte del sol Cuando la luna lloraba Pastillas de plata la muerte del sol La curaron esos ríos Que murmuran al pasar Y el viento de los inviernos Que dio la tristeza que la hace llorar Y el viento de los inviernos Que dio la tristeza que la hace llorar Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino San Vita no llena la candelaria Se ha de alegrar el camino San Vita no llena la candelaria Que se duerma la guitarra Oreca de voces que van Sacando a flores de la tierra Recuerdos queridos que no volverán Sacando a flores de la tierra Recuerdos queridos que no volverán Recuerdos queridos que no volverán Los que me hacen a flores de la noche Cuando madure la noche Sumo de mi soledad Se ha de alegrar el camino San Vita no llena la candelaria Se ha de alegrar el camino San Vita no llena la candelaria 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 San Vita no llena la candelaria